Hola, soy Samantha Hatzon, la chica de serie B más querida de España y hoy vamos a jugar a Policía Vegana a ver ese nabo. Bueno, a ver, en general yo todo lo que hago lo hago al tuntún y sin pensarlo ni darle muchas vueltas, a no ser que sea algo de cabeza reivindicativo o de concreto algo que me apetece a pesar de esa forma, creo que ir desnuda es lo más experimento que puedo hacer. Pero yo hago todo porque me da la gana y me sale del coño hacerlo y luego ya le encuentro el significado en la mayoría de cosas. Yo hago y luego ya que los demás le den la metáfora y una analogía. Siempre intento ir preparado para cualquier peligro. En conclusión, travestismo hasta la muerte. Mmm, mmm, mmm. Divino. Simplemente pues me parece gracioso decir que me voy a tirar a Santiago Pascal. Hicen unas cosas y hacen unas cosas que la verdad es que parecen memes. Lo toco de vez en cuando, lo que pasa es que las, justo las que hago pues suelen ser muy icónicas o muy graciosas. Pero no sé, me hizo mucha gracia. Y España pues es que yo soy español hasta la médula, soy como Penelope en jamón jamón. ¿Qué me dejes? Shrek en realidad no me gusta tanto. Lo que pasa es que me hacía mucha gracia porque cuando me lo hice era el meme por definitiva. Y dije, pues mira, me voy a hacer un Shrek en el culo. Yo siempre me veis porque no sé el culo, yo no sé. Las fotos son 5 euros, eh. Ahora en realidad ni me va ni me viene Shrek. Lo que tuve que decir que era mi película favorita pues por hacer algo y que la gente pensara que había una decisión lógica detrás de todo. Pero la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Y de referente al humor, pues no sé, mmmm, Eva H. En definitiva, el humor está muy bien. Pero al igual que la fruta y los penes, cuando tienen piel, son mucho más sanos. Así que hay que aplicarle un filtro de vez en cuando. Espárragos blancos extra. Como los hombres que dan más asco. De hecho, no creo que exista una masculinidad sana. El concepto de masculinidad es un constructo y algo que nos hemos inventado. Entonces, lo que se entiende por masculino siempre trae problemas. Yo lucho contra eso porque es lo que peor me ha hecho sentir en toda mi vida y tener que encajar en un molde en el que yo no encajo. Por eso, go pluma, go travestis. Y go chicas, pues los pepinillos. En esta vorágine capitalista que estamos viviendo ahora de hiperconsumo, ya no solo nos obligan a ser una máquina en una cadena de fábrica y estar continuamente produciendo y trabajando y consumiendo, sino que ha ido más allá y hemos extrapolado esta dinámica a nuestra situación personal y a nuestra vida privada y nos hemos convertido, al fin y al cabo, en nuestro propio producto. Pero, ¿cómo aplicas tú si una persona es apta para el consumo? Pues, evidentemente, con nuestros amigos los estándares de belleza que encima no están fijos. Ni esto es así y va a ser así para siempre, sino que van cambiando a lo largo de los años para que tú sigas comprándote cremas, haciendo operaciones, haciendo no sé qué arreglo, no sé qué, no sé cuántos. Tu estado de ánimo y tu felicidad no debería depender nunca de la libido que te despiertes o del interés que tú puedas generar en una segunda persona. Entonces, ni los fat, ni los feb, ni los asians quieren ni queremos convertirnos en un florero. Lo que queremos es que nos dejéis tranquilitas y ya está, porque yo ¿para qué quiero ligar? Pues el tema que acabo de hablar es un poco lo que me gusta hacer con los pepinillos. Cada vez en cuando me los como, porque está bien comérselos, porque son maravillosos y diuréticos, pero me suelen pachar mucho, así que... Esto. ¿Hola? Me faltaba poner una hoguera en el patio de mi colegio y quemarme con un bote de gasolina. La hice porque era un trabajo para clase, yo no tenía pensado ni ser cantante, ni travesti, ni artista, ni mierdas. Yo quería tener un bar de copas a perseguir nuestros sueños, pero yo creo que es un leitmotiv en la vida de los maricones y en general de la gente que le gusta un poco la cultura pop. No sé, o sea, todos hemos mamado de Madonna y Madonna salió en una cruz y vamos, Madonna y la iglesia son íntimas amigas ya. Pues yo no he hecho nada malo, yo solo quiero ser como Madonna. ¿Cantante protesta? Pues yo creo que ni siquiera soy cantante, pero me gusta quejarme, porque para algo que es gratis en la vida pues lo hago. Y si no, pues hago una onomatopeya que siempre me funciona. A los artistas, y sobre todo a los artistas como yo, hay que apoyar desde el principio. Así que me voy a comer, aunque esté verde, porque seguro que si espero un poco más se vuelve bien maduro y me entretene muchísimo. Y hasta aquí, policía vegana a ver ese nabo. Y después de tomar las declaraciones y antes de irnos a comisaría, os voy a dar un último consejo y es que siempre seáis súper honestas, como yo que he unido con la cara totalmente lavada, porque nada funciona mejor que ser realmente auténtica. Así que, un beso y nos vemos en el calabozo.